Desde Barcelona hasta Guanzuátegui The Hackman Display The Hackman Display La envidia de todos Te la recomienda La voz más agresiva del mundo WM Valdemar o Martínez Y ahora con ustedes Con ustedes Los DJs más innovadores del momento DJ Andrés Mi DJ Luis Carlos Grabé en la penca de un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazados Como una prueba ante la ley Del monte Que ahí estuvimos Enamorados Tu misma fuiste quien buscó La penca La más bonita La más experta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones Con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras The Hackman Display Que estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio Las pencas hablan Esta noche tengo cita con una bella mujer Por eso sirvan Por eso sirvan despacio No me quiero emborrachar No vaya a ser Y que le falle Y hasta se puede enojar Y hasta se puede enojar Ya va llegando la noche Y los tengo que dejar Me esperan tan solo un ratito No me tardo en regresar No me tardo en regresar Cantinero les da lo que pida Después le vengo a pagar Las estrellas Las estrellas Y la luna Me alumbrarán Donde voy Ellos saben Bien mis planes Pero no les dirán Por quien voy Esta noche tengo cita Con una bella mujer Por eso sirvan despacio No me quiero emborrachar No vaya a ser Y que le falle Y hasta se puede enojar Ya va llegando la noche Y los tengo que dejar Me esperan tan solo un ratito No me tardo en regresar Cantinero les da lo que pida Después le vengo a pagar Unos me dicen El triste cuando paso Otros me llaman El pobre maniquí Son mis amigos Y no les hago caso Pero tienen razón Al verme nací Es que su amor Me ha vuelto un desgraciado Que tiene dominado A su santa voluntad Yo ya no puedo Tomarme una cerveza Me tiene de una pieza Es la verdad Yo no comprendo Por qué razón Un hombre macho Como yo Un par de piernas Lo vuelva mierda Y una carita Lo haga un huevón Yo no comprendo Por qué razón Un hombre macho Como yo Un par de piernas Lo vuelva mierda Y una carita Lo haga un huevón Comercial Failán El templo de las móviles Y su marca Antaki Pro De Andrés Antaki Producciones Andrea De Soriel y de Blanco Memes Mix Tu página minitequera De Hackman Display Desde Barcelona Estado Anzuategui Carlos El Jefe Si alguien supiera Que pa' llegar a ella Gasté mucho dinero Y tiempo le perdí Para saber Que me compré una fiera Pues pura cantaleta Ella me ha dado a mí Es que su amor Me ha vuelto un desgraciado Me tiene dominado A su santa voluntad Yo ya no puedo Tomarme una cerveza Me tiene de una pieza Es la verdad Yo no comprendo Por qué razón Un hombre macho Como yo Un par de piernas Lo vuelva mierda Y una carita Lo haga un huevón Yo no comprendo Por qué razón Un hombre macho Un hombre macho Como yo Un par de piernas Lo vuelva mierda Y una carita Lo haga un huevón El amor que me daba Por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento Sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero De ganas Por volverte a besar En las noches En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar Que a otro hombre Estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Somos todo un equipo De trabajo profesional No va ni a ganas Así es que te canta Hijo de puta Por eso marcamos La diferencia La diferencia De Huck Display Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento Sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero De ganas Por volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar Que a otro hombre Estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Se terminó tu contrato Te aviso Te aviso De una vez Recuerda Cuando te dije Odio a una mujer Cuando me hace traición Y tú ¿Y tú qué crees? Que me voy a quedar Contigo Después de encontrarte Con él Te alejas de mí Ahora mismo Hierba que es mala Se la debe arrancar Mujer infiel Dile a tu amante Que con él No hay problema No seas cobarde El hombre Es hombre Y propone La culpable Eres tú Por aceptarle Se terminó Tu contrato Te aviso De una vez Recuerda Cuando te dije Odio a una mujer Cuando me hace traición Y tú ¿Qué crees? Que me voy a quedar Contigo Después de encontrarte Con él Te alejas De mí Ahora mismo Hierba que es mala Se la debe arrancar Mujer infiel Dile a tu amante Que con él No hay problema No seas cobarde El hombre El hombre Es hombre Y propone El hombre La culpable Eres tú Por aceptarle Dile a tu amante Que con él No hay problema No seas cobarde El hombre El hombre Es hombre Y propone La culpable Eres tú Por aceptarle La vine De donde andaba Se me concedió Volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa macolita Cortada al amanecer No somos los número uno No somos los número uno Pero si estamos entre los mejores Pero si estamos entre los mejores The Huckman Display The Huckman Display El Multishow El Multishow Yo sé que con otro te pasas la vida Feliz y dichosa y hablando de mí Mi Dios es testigo De todas mis penas Y sabe que sufro tan solo por ti Aquí en las cantinas Descifro mis penas Tomando cerveza Y pidiendo un favor Que ya no me escribas Tú me mortificas Que sobran mujeres Bendito hacia Dios Por eso me importa Me importa tu engaño Tu falsa presencia Y tu falso amor Conozco esta vida Y también en mujeres Son falsas ingratas Como vos lo sos Quise tratarte como gente Y no te gusta Quieres titir como motranca desbocada Puedes largarte La verdad ya no me asustas Galleguas brutas Las encuentro por manadas Quiero decirte Aunque te llene de amargura Que este potrillo Con las mulas no se junta A mí los cuernos No me gustan ni en pintura No chiquitita Yo no sirvo para yunta Ya me di cuenta Que tú no sabes de rienda Sientes la silla Y no dejas de reparar Eres tan bronca Que cualquier soga revienta Pues te me largas Ahora mismo Otro corral Yo que soñaba Corré por la llanura Con una yegua Que me diera amor sincero Pero contigo yo no voy De la pastura Pues me saliste Con los cascos Muy ligeros Ya me di cuenta Que tú no sabes de rienda Sientes la silla Y no dejas de reparar Eres tan bronca Que cualquier soga revienta Pues te me largas Ahora mismo Otro corral De happy man Let's play Y no dejas de lij Y no dejas de reparar